A mí a mí no me gustaban mucho las comedias Eso que hago ahora, comedia Pero siempre soy Gracias a Dios que no era adictivo Todos los que conozco Nadie de mi medio, no sé, mi papá, mi hermano Nunca eran muy así fanáticos De ver así, oh, series Los hombres medio y esas cosas Nunca No los veía editor tampoco Bueno, pero es que vean esto así Mis series A controlar 1 de la tarde 1 de la mañana Tengo que ver otra vez O sea, chicos No veas series Ni telenovelas Ni una cosa Las películas son adictivas inclusive Yo cuando una película me gustaba mucho Lo veía Una Y otra Y otra Y otra El señor de los anillos yo Me encantaban los efectos Cada rato Como no tenía nada que hacer Era un niño Bueno, tenía 12 años 13 años Y me dejaban en la casa solo Bueno, casi solo Yo decía Oh, pero película Y me ponía El señor de los anillos Y no solamente el señor de los anillos Me ponía Hulk Y las últimas partes O sea, las partes más buenangas Me ponía Y veía Dos, tres horas Cuatro horas Así Bueno, no seguido No solamente esa parte Ya media hora Luego en la noche Otra media hora Luego en la tarde Otra media hora En la mañana Otra media hora O sea, ya se hace tres horas Así Así que No vean esas cosas No las estoy comiendo Vean Mis ojitos Y vamos con las partes finales Esta parte me encanta El señor de los anillos Así, sí Así me ponía Oh, señor de los anillos Prende Oh, mi aparatito Prenderé Dale Era la parte más importante Vamos con las partes finales Ahora sí ya vamos con las partes Estamos muy hecho alargando el video Tele, 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 tele Oh, sí Hay que verlo hasta morir Ahora el celular Eso hay que verlo En la camita Sin que nadie te descubra No, no lo veas, chico Es malo No lo veas Diviértete con la naturaleza Y leyendo cosas buenas No cosas malas tampoco No, no lo veas No lo veas No lo veas Entonces digamos No lo veas Gracias.